Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar a cómo ocultar tus fotos privadas, videos, entre otras cosas en tu teléfono celular. Para ello no vamos a necesitar aplicaciones, no vamos a necesitar nada, descargar aplicativos, simplemente vamos a tener una tarjeta SD. Como ven acá, yo en mi galería tengo estas fotos de acá y si las deseo ocultar, fácilmente lo podemos ocultar en nuestro móvil. Para ello nos vamos a ir al ajuste del teléfono. Una vez en ajuste vamos a ir a memoria del usuario y USB. Una vez acá vamos a desactivar la tarjeta SD. Una vez desactivada, nuestras fotos se han ocultado al 100%. Así que puedes prestar tu teléfono sin temor que van a entrar a revisar tus fotos porque tus fotos están ocultas. En tu teléfono. Y para volver a tus fotos normal, simplemente vamos a lo que es ajustes, activamos la tarjeta SD y nuestras fotos estarían en nuestra galería. Como ven ustedes, acá tenemos nuestras fotos, así pueden ocultar sus fotos, sean videos, archivos, audios, entre otras cosas, o fotos personales. Simplemente ando a la tarjeta SD, desactivamos la tarjeta y así estaríamos ocultando nuestras fotos. Como ven ustedes, nuestras fotos se han ocultado en nuestro celular. Para volver a volver a ver nuestras fotos tenemos que activar la tarjeta SD. Damos a activar y nos vamos a nuestra galería. En nuestra galería tenemos nuestras fotos. Así es amigos, espero que les haya servido y no olviden suscribirse. ¡Gracias!